Cuando hablo de que este gobierno es un gobierno comprometido con los más pobres, me obliga a mí como gobernador a promover programas que verdaderamente le lleguen a la gente. Esa es la gente que más necesita de nuestro apoyo. Por eso el PESA, este programa que ustedes hoy reciben algunos recursos, este año habremos de incrementarlo a 600 millones de pesos. Vamos a llegar a un mayor número de comunidades, porque lo que queremos es que la gente tenga cómo poder generar ingresos familiares. No se trata solamente de regalarles una despensa, no se trata de regalarles hoy un quiz de limpieza, no, de lo que se trata es que así como ustedes, algunos se dedicarán a crear chivos, otros conejos, otros aves.